Ayer hubo una reunión con vecinos de Freixson que se habían autoconvocado el día viernes junto a la fiscal Vanina Servidio Pozzi. Nosotros queremos saber sobre ese tema. Siempre nos gusta ir a la fuente. Está en comunicación con nosotros la fiscal Vanina Servidio Pozzi. Le damos los buenos días. Vanina, buenos días. ¿Cómo va? Hola, buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, en primer término, gracias por atendernos. Primer pregunta tiene que ver qué se habló ayer en rasgos generales con los vecinos de Freixson. Una parte de vecinos, recalquemos, que se había autoconvocado y que había manifestado preocupación por varios hechos que se dieron de robo. Así es. El día de hacer recibí acá en la sede de la fiscalía, de la unidad fiscal 304 de Firmat, a varios vecinos de Freixson. Vinieron a reunirse conmigo. Vinieron acompañados por el presidente de la vecinal, con Gustavo Castro. También lo hicieron acompañados por personal de la municipalidad, por Federico de Vicente, y por Betiana Pellegrini. Básicamente, ellos vienen con el planteo del crecimiento o el aumento de determinados ilícitos, hechos ilícitos que tienen que ver con delitos contra la propiedad, robos, hurtos. En algunos casos habían hecho denuncias estas personas que vinieron, en otros casos no habían hecho denuncias o querían aportar algunos datos. La realidad es que en el último año o año y medio han ido increciendo en estos delitos, estos delitos de la propiedad, y lo vimos muy marcado en los últimos dos meses. Por estas causas, como te dije, algunas hay denuncias y otras no. En las que hay denuncias, en algunas hemos logrado buenos resultados, me refiero a que se ha logrado detener a personas, se ha logrado llevarlos ante el juez, que el juez pueda dictar prisión preventiva y que se mantengan en el estado de detención hasta llegar a un juicio o hasta arribar a una salida alternativa, que puede ser un juicio abreviado, por ejemplo. Había algunas cuestiones que aclarar, algunos vecinos pensaban que estas personas estaban libres, así que bueno, algunas aclaraciones de ese estilo. Y sobre todo, de mi parte, de parte de la Fiscalía, aclarar un poco cuál es el rol nuestro, el rol del fiscal, y que a veces se confunde quizás con el rol del juez o el rol de la justicia en general. Nosotros, bueno, tenemos la suerte, gracias a Dios, de hace un año y un mes de estar en firmar, de estar un poco más cerca de donde pasan los problemas. Quizás mucha gente no sabe que estamos acá, acá en esta Fiscalía también contamos con un centro territorial de denuncias. Todos los días, en el horario de mañana y en el horario de tarde, hay una abogada que recibe a las personas, a cualquier tipo de persona, que quiera denunciar cualquier tipo de delito. Entonces, lo que hablábamos con estos vecinos, y sobre todo la finca que yo en una charla que tuve posterior con el presidente de la vecinal, es darle a conocer esto y hacer encartida en la importancia de venir a denunciar. Nosotros acá investigamos todo tipo de delitos, pero nos anoticiamos con las denuncias, con las denuncias que hacen los propios vecinos. Bueno, a modo de explicación, les expliqué cuál era mi rol, que mi rol era llevar adelante estas denuncias, estas investigaciones, y en caso de tener identificado a un autor, y de que el delito que haya cometido nos permita detener a esta persona, mi rol es llevarlo en una audiencia ante el juez. El juez, en este caso, el centro de justicia penal está en Melincué, el juez es quien decide si esa detención que yo hago se puede mantener o no. Es decir, si esa persona queda en prisión preventiva, por ejemplo, hasta el juicio. O, por ejemplo, un tiempo hasta que se puede investigar. Entonces, bueno, aclarar esas cuestiones, que hay cuestiones que dependen de la fiscalía, y hay cuestiones que escapan de la fiscalía, como es mantener a una persona privada de su libertad, y que eso depende del juez. Bueno, la verdad es mucho que... Sí, decime. No, no, es que está siendo muy gráfica e importante en varias cosas de las que nosotros vamos tomando como información. Estos hechos seguramente van a seguir de otra manera, esto está claro, que no se corta en un día el delito, sin marcar cuál es la diferencia entre la justicia y el Ministerio de Seguridad, que por ahí a veces los vecinos no lo tienen tan claro. ¿Qué puede hacer cada uno? Se habló, fue una reunión amplia, o sea, se hablaron de esas cuestiones, de cuál es el rol de la justicia, sobre todo cuál es el rol de la fiscalía. También se hablaron otros temas de seguridad, cuestiones de cámaras de seguridad, de cuestiones que puede colaborar la municipalidad. Todos tenemos un rol fundamental en esto, pero bueno, yo lo que les quise llegar a los vecinos, al presidente de la vecinal, y a través tuyo, a todas las personas que estén mirando, la importancia para nosotros de denunciar. Yo estoy acá en la fiscalía todos los días, muchas veces soy yo quien me entrevisto con las víctimas, soy yo la que voy también a las audiencias, pero son las personas que sufren los hechos delictivos quienes quizás tienen más información para aportar, no solo al momento de la denuncia, sino posteriormente cualquier dato que tengan es cuando ahí está la importancia de venir, de concurrir, de avisarnos, entonces para poder proseguir con las investigaciones y llegar a buen puerto con estas investigaciones. En este último año en la fiscalía se han logrado muchísimos buenos resultados, muchísimas condenas de todos los hechos sucedidos acá en Firmat. Entonces, bueno, queremos ir por este camino, queremos seguir pudiendo trabajar bien, pudiendo investigar bien estos delitos, pero bueno, hacerle entender a la gente, al vecino, que dependemos también de la buena voluntad y la buena predisposición de ellos de que se acerquen a la fiscalía. Nos queda claro, denunciar, yo no sabía que había una abogada por la tarde, es buen dato eso, porque si no lo sabía yo que estoy en periodismo, mucho menos quizás la gente, no porque no lo sepa, sino porque por ahí es una herramienta informativa que hay que tenerla y hay que decirla. Gracias, Vanina. Bueno, gracias a vos, y bueno, en cualquier cosa estamos en contacto por cualquier otro hecho. Ahí está, muchísimas gracias.